¿Por qué los proyectos no avanzan de mejora continua y por qué mis equipos de mejora no tienen el impacto que yo quisiera? El personal no necesariamente tiene las habilidades básicas de medición y mejora y se les encomienda un reto o una iniciativa, pero no necesariamente saben de qué se trata. Y lo más común es que se brinquen del problema a la solución. Por otro lado, pues se aplica un enfoque. Algunos le dicen no hay mucho Kaizen o le dicen solución de problemas, pero no se dan cuenta que existen otros enfoques que deben de ser adoptados por las organizaciones para que puedan tener una mayor capacidad de resolver diferentes tipos de retos. Y por otro lado, pues el método o modelo que están utilizando no necesariamente aplica para todos los retos y problemas que tienen. De esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué no avanzan los proyectos y por qué se cometen errores en la promoción de mejora continua? Uno, por las competencias que tenemos que desarrollar, por el enfoque correcto que tenemos que conocer y aplicar y los diferentes modelos de cada uno de los enfoques que son importantes. Es decir, la promoción de la mejora continua tiene un punto muy importante y es el que no existe un solo enfoque y no existe solamente una metodología y tenemos que estar capacitando continuamente a nuestras personas. Esto implica que aquellas organizaciones que tienen cabeza de martillo, pues a todo le quieren ver cara de clavo y así no van a poder avanzar en la promoción y en la ejecución de sus diferentes proyectos. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Les voy a compartir entonces una presentación para que la puedan también estar siguiendo. Entonces, los tres errores en la promoción de los equipos de la mejora en esta parte número dos. Como ya mencionamos, uno de los errores tiene que ver con que se arrancan las iniciativas, pero no se ha capacitado al personal. Y capacitar no quiere decir únicamente que conozcan las herramientas. Hablábamos en la parte uno que bueno, dar cursos de media hora, pues está bien, pero no necesariamente se puede desarrollar una habilidad y una competencia con solamente decir que las personas ya tomaron un curso. Entonces, hemos caído en este error. Es decir, empezamos a hacer 5S, pero no necesariamente la alta dirección entiende qué son las 5S. No estoy hablando de las personas de piso, que también a veces no saben qué son las 5S o no saben qué es una mejora. ¿Cómo se hace? Hablan de PDCA, pero no saben de qué se trata. En muchas organizaciones se habla de rentabilidad, se habla de levita, pero tú preguntas y ni siquiera los gerentes saben cómo se calcula. Entonces, estamos en un tema de promoción de mejora continua en donde el reto es que no están desarrolladas las competencias, habilidades, en este caso de medición y de mejora en una organización. El segundo error tiene que ver con que se aplica solamente un enfoque. De hecho, hay dos enfoques, pero solo se aplica un enfoque al momento de estar resolviendo problemas. Perdón, al momento de estar haciendo mejores. Vamos a hablar de eso. Y también, pues adoptan un método, un modelo, una técnica y tratan de resolver todo con la misma técnica. Por eso digo yo que el que tiene cabeza de martillo a todo le ve cara de clavo y para todo quiere utilizar los mismos modelos, las mismas herramientas, los mismos formatos, el mismo Excel. Y esto, pues no necesariamente es correcto. Entonces, vamos a hablar de estos tres problemas el día de hoy, uno por uno. Ahí los pueden ver ustedes. Y nada más les menciono cuáles fueron los tres de los que hablamos en la parte 1, por si gustan ver también el video que tenemos ahí. En algunos de los puntos no seremos muy prolongados porque tenemos webinars completos. Yo les iré diciendo en cuáles, donde pueden aprender más sobre cada uno de estos puntos. Ahorita más sería en un enfoque gerencial, ¿dónde están estos errores de la promoción? En la parte 1 hablamos de que se definen proyectos de mejora y se forman equipos sin una estructura de soporte. Entonces, pues de repente cuando empiezas a tener 30, 60, 80, 100, 1000 mejoras, pues ya no sabes qué hacer. Es decir, no hay un responsable, no hay facilitadores, no hay capacitadores, no hay una estructura de reconocimiento, no hay una estructura de desarrollo de personas, no hay políticas, no hay directrices y esto es un error. ¿Se cree que pues con 20 proyectos al año está bien para una empresa de mil personas? Pues no. Hoy tenemos organizaciones en donde las personas hacen entre una y tres mejoras por persona por mes. Entonces, se tienen que tener estructuras que apoyen el desempeño de esto. El segundo error son los proyectos de mejora que están fuera del alcance de los miembros del equipo. Es decir, pensamos que pues haciendo equipo se van a resolver todos los problemas de mi organización. Y eso no necesariamente es cierto porque quienes forman los equipos no tienen la capacidad de tomar decisión. Y en muchos casos no pueden aprobar recursos y tampoco son los que directamente pueden generar el cambio. Y el tercer error es que los miembros de los equipos, pues no necesariamente desarrollan habilidades administrativas para gestionar su proyecto. Es decir, les damos capacitación en herramientas, pero no les damos capacitación en cómo manejar juntas, cómo hacer un convenio, cómo generar una menuta, cómo llevar una junta y cosas de estas, cómo tener una mejor comunicación. Y entonces, pues los equipos no necesariamente se desarrollan. Esos son los errores de la parte 1. Entonces, vamos hoy a ver los tres errores en esta parte 2. En la promoción de la mejora continua y la cultura de calidad. El error número 4, que tiene que ver con un error en la promoción, pues yo le digo que es la incompetencia, ¿no? Es decir, no significa que sea nada malo, simplemente pues queremos hacer las cosas, pero no hemos desarrollado las competencias con todas las personas para que puedan aplicar, puedan hacer las cosas de manera autónoma, ¿no? Es decir, queremos que hagan gráficas, pero no les enseñamos cómo hacerlas. Toman los datos tal vez en una plataforma como Excel, pero nunca les hemos dado un curso de Excel. Entonces, en este sentido, pues en las competencias y cultura de medición, yo les haría alguna pregunta. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, las siete herramientas básicas del control de la calidad? Generalmente son utilizadas para el enfoque de solución de problemas. ¿Ustedes aplican correctamente cada una de estas siete herramientas? ¿Las pueden aplicar sin supervisión? ¿Las pueden enseñar? ¿Cómo estamos en esta materia? ¿Entiendes que es un promedio o nada más lo calculas? Y dices, en promedio, estas son las ventas. En promedio, estos son los tiempos muertos. En promedio, este es el tiempo estándar o el tiempo ciclo o el tiempo lead time de un proceso. En promedio, ¿sabes? ¿Tiene sentido que calcules el promedio? Y te vas a empezar a dar cuenta que no. Sabes la fórmula del promedio, pero no necesariamente entiendes qué diablos significa esto. ¿Y qué implicaciones tiene? La manera en que generamos luego las metas, es decir, bueno, si en promedio tú estás logrando esto, pues que esa sea la meta. Pues no, porque la mitad de las veces sí lo vas a superar y la mitad de las veces nunca vas a llegar. Entonces, no tiene un racional muy correcto el estar definiendo todo en base a promedio. ¿Qué es y cómo se reduce la variación y qué implicaciones tiene? Muchas organizaciones, tal vez la tuya, toman el promedio, pero nunca están reportando el mínimo y el máximo. Entonces, quien te está escuchando no puede entender si la producción de los tres turnos de un día en promedio fue de tantas toneladas, pero cuál fue el valor mínimo y el valor máximo por hora. O por lote. El hablar no solamente en términos de promedio, sino en términos de variación, de hecho, es uno de los problemas, porque no hemos desarrollado la competencia de nuestro personal para que pueda hablar en términos correctos de tendencia central y en términos correctos de la variación. Por ejemplo, ¿quién capacita internamente? ¿Realmente conoce las herramientas? ¿Realmente conoce sobre el modelo en que se va a trabajar? Seguramente en sistemas de gestión, ISO, IATF, etcétera, pues sí tienes a personas que son auditores internos, que están certificados y que además conocen muy bien la norma y conocen muy bien todo. Y pero ese perfil de alguien que puede auditar, puede coachar, puede ayudar, ¿lo tenemos realmente en todas las herramientas y modelos de mejora continua? Yo creo que no. ¿Quiénes son los que asesoran internamente? Porque una cosa es que tomes el curso y otra cosa es que alguien te esté ayudando conforme vas avanzando en un proyecto. En mi opinión, ese es uno de los principales errores. Hay muchas empresas que quieren que se capaciten rápido 10, 20, 30, 50 por ciento del personal, pero cuando alguien pregunte quién los va a coachar o quién les va a ayudar, quién los va a asesorar, quién los va a acompañar, pues resulta que no hay nadie. Y eso también implica en términos de la incompetencia, que no se han desarrollado también competencias que tienen que ver con la mejora en sí. No solamente la parte, digamos, administrativa, sino la parte técnica. ¿Cómo seleccionas un problema? Muchísimas organizaciones siguen seleccionando problemas por votación. Algunos equipos siguen seleccionando temas de mejora porque así se lo pidió el jefe. Pero el jefe te dijo, tienes que mejorar la producción, tienes que mejorar la eficiencia, tienes que reducir los tiempos de un proceso. Pero tú tienes la responsabilidad de esa problemática, poderla traducir en un problema. Si dices, vamos a reducir los tiempos de un proceso, bueno, ¿dónde están? ¿De qué tamaño son? ¿Son tiempos muertos o no? ¿Por qué áreas pasa ese proceso? Y a lo mejor tú vas a decir, es que el cuello de botella está aquí. Entonces, el problema que voy a resolver es este cuello de botella, o es este desperdicio, o es estos pasos que no sirven en el proceso. Pero el hecho de que un jefe te dé el tema grande, ese no es el problema específico. Y yo, en mi experiencia, les puedo decir que las personas no saben cómo atacar y seleccionar un problema específico. Simplemente no. Simplemente les dijeron, tienes que reducir tiempos muertos. Y lo que buscan es, pues, en promedio, ver cuál es el promedio que más se tarda. Y ese es el que seleccionan. Pero ni siquiera es en una gráfica. Entonces, esto no funciona. ¿Conoces y aplicas el método general de solución de problemas? Pues, si no seleccionas bien el problema, pues, difícilmente vas a poder entender muy bien el análisis de causa raíz. Y eso al ratito lo vamos a platicar. Pero es un tema muy importante. ¿Puedes tú decir cuando seleccionas un problema para mejorar? Si es un tema de desviación, es un tema de dispersión, o es un tema de un outlier, un caso atípico. Porque la manera en que se atacan los tres problemas es diferente y la manera en que haces el análisis de causa también. ¿Sabes realizar realmente un buen análisis de causas? ¿O solamente sabes llenar un diagrama de Ishikawa, pero nunca te han enseñado cómo? Y lo voy a decir así. Si tú siempre estás utilizando Man Machine Material Method y todas las demás que nacen de la creatividad de los mexicanos, estás haciendo mal el pescado. Nada más con eso te digo que no hay una competencia desarrollada para asesorar a los equipos. Entonces, en este sentido, pues, la pregunta sería, ¿realmente tienes competencias para la mejora o solamente sabes llenar un formato? O un formato como Excel. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos dar en base a este error? Bueno, primero, es importante capacitar y entrenar para el desarrollo de un lenguaje común y yo diría en competencias de todo el personal. Las competencias van más allá de solo conocer algo. Lo tienes que saber aplicar y lo tienes que saber aplicar de manera autónoma. De verdad, es increíble ver cómo organizaciones en la alta dirección creen que tienen proyectos de mejora, pero ellos mismos no saben los métodos, no saben, no quiere decir que no los puedan aprender, pero no saben qué métodos se está utilizando en la organización, no saben dónde se están equivocando más las personas dentro de la misma empresa, qué tipo de gráficas se están desarrollando con el personal. Es decir, están un poco aislados. Entonces, uno de los puntos importantes o recomendaciones es que se genere un lenguaje común desde la alta dirección. Muy bien, si vas a hacer 5S, así como vas a hacer sistemas de gestión, aseguramiento de calidad, vas a hacer este Customer Journey, lo que quieras. Pero necesitamos que sean primero los de la alta dirección los que puedan entender cuál es su rol. Porque si no empiezan a ver la mejora continua solamente basada en los proyectos de la persona operativa, pero no se dan cuenta que a nivel de un director también tienes que hacer muchos proyectos que son de mejora y de innovación, pero que tienen que ser de tu nivel directivo. No, no nada más estar viendo cuál es el PPM interno y el PPM externo de errores, no, eso se mide a nivel operativo, pero tú como director, qué vas a hacer o qué vas a invertir y qué proyectos de mejora se van a hacer en la organización que van a ayudar a tener una mejor relación con el cliente, van a tener una mejor eficiencia. Es decir, no son los únicos responsables de la mejora continua los mandos medios y los mandos operativos. En ese sentido decimos y hago hincapié en que es importante que haya un lenguaje común desde arriba, por supuesto en medio y en el personal en general. Pero esto implica que, voy a poner el ejemplo de 5S, ¿tú conoces realmente las 5S o nada más las has escuchado? ¿Las entiendes pero no las puedes aplicar? Si las aplicas, pero necesitas que alguien te esté supervisando, auditando. Cuatro, las puedes realizar de manera autónoma y tú te autoevalúas y tú puedes demostrar que gracias a las 5S tú estás teniendo un impacto en los indicadores de tu proceso y por lo tanto de tu negocio. Si sigues todavía haciendo puras auditorías, pues quiere decir que estás en un nivel de competencia todavía del medio, digamos. Que sí conoces, pero que tienes que hacer las cosas con alguien que esté atrás, pues dice que ayudando, la verdad es que a veces nada más está auditando. Y ya pues ahí se irán detectando aquellos que tengan la capacidad de poder también enseñar. Y estamos hablando en proyectos de alta dirección, en proyectos de mandos medios y en proyectos de mejora que son de nivel operativo. ¿Está bien? Es decir, la mejora continua no es para que solo la hagan el personal operativo. Yo te haría una pregunta. Tú sabes que tienes un problema de eficiencia, tienes un problema de tiempos muertos, tienes un problema de mermas, tienes un problema de quejas, tienes un problema de tiempos de un proceso, puede ser de facturación, de cobranza, lo que ustedes quieran. O manejo de crisis, tienes un protocolo de crisis y no está funcionando. Esto sería con el tiro al blanco que tú estás disparando, pero no necesariamente todos los disparos llegan o le pegan al blanco o a la diana. Por ejemplo, si ves esto y lo vemos con mucho más detalle en otros webinars donde hablamos de medición, variación, cultura de mejora. No, no voy a detener mucho. Hoy el día de hoy es que tú veas que sí se cometen errores de promoción en las organizaciones. Directamente las sorpresas de que definen cuál es el problema, casi casi se van a calcular el posible impacto, cuánto me voy a ahorrar, cuál va a ser el impacto económico y casi casi se van al análisis de pescado o al análisis de causa. No ni siquiera hemos entendido cuál es la naturaleza de nuestro problema. Aquí hay tres naturalezas y es imperdonable desde la alta dirección que no se tenga claridad de un tema que se va a asignar. Si el problema es un problema de descalibración, un problema de desviación, como lo ven en el 1. Si es un problema que tiene que ver con desviación, como se ve aquí en el 2. Es decir, que pues da igual para qué calibras, porque de todo más no le atinas. O es un problema tipo 3 que es muy común en nuestras organizaciones. Organizaciones que realmente de lunes a viernes producen muy bien, pero resulta que los sábados les baja la producción. Y sin embargo tienen mapeado en un Excel lunes, martes, miércoles al sábado, lunes, martes, miércoles al sábado. Y luego pues calculan el promedio de la producción, el promedio del costo, lo que ustedes quieran, el promedio del tiempo. Pero no se dan cuenta que el sábado solo se trabaja medio turno porque la otra medio turno se utiliza para mantenimiento. Pues evidentemente la producción de lunes a viernes no es igual que la del sábado. Entonces, pues cómo es posible que estén ustedes sumando todos los datos para calcular un promedio cuando lo que estamos viviendo es que es un problema o una situación de tipo 3. Entonces, el proceso está muy bien. Tenemos más bien que atacar aquellos datos que sean casos atípicos. Y nada más por ponerles ahorita este ejemplo. Si tú no eres capaz de delegar un reto o un problema, entendiendo si es un problema tipo 1, tipo 2 o tipo 3, estamos hablando precisamente de esta incompetencia porque no existen habilidades para seleccionar muy bien el problema y para definir qué tipo de problema es y por lo tanto cuál es la estrategia que vas a seguir. Tanto metodológica como desde el punto de vista de qué método vas a utilizar y cuáles son los pasos de cada uno de los métodos que pudieras tú utilizar para poder llegar al fin de solución o de mejora o de innovación. La segunda recomendación tiene que ver con desarrollar pues definitivamente un lenguaje común que fortalecen la cultura de medición y la cultura de mejora continua. Estas son las que llamaríamos nosotros competencias técnicas. ¿Está bien? En la parte 1 del webinar, cuando hablábamos de los tres primeros errores, ahí hablamos de las necesidades, digamos, administrativas de capacitación. Pero dentro de la parte técnica tampoco se necesita. Estoy hablando de alta dirección, mandos, medios y el 100% de tu personal en la organización. Realmente las personas saben cómo recopilar y analizar datos. Y una manera muy rápida de darse cuenta es, por ejemplo, si todos los datos y todos los reportes que se generan son mensuales. Porque entonces lo que quiere decir es que la gente está tomando datos para hacer un reporte que le piden cada mes para que la alta dirección a su vez lo reporte. Cuando realmente en la organización vemos los ciclos de cómo se está produciendo y se está produciendo por lote, por día y en un día puedes estar haciendo 50 lotes o 50 órdenes. Pues la verdad es que tu gráfica debería tener esos 40, 50 u 80 puntos que ya si tú quisieras medio ver la variación o promedio, pues lo podría sacar por semana. Pero para qué esperarse un mes para darse cuenta que el mes pasado me equivoqué. Esto quiere decir que las personas están recopilando datos solo para hacer un dato, para hacer un reporte. Realmente eso no sirve. No se están tomando decisiones en el momento en el que se están tomando los datos. Esto tiene que ver también con las siete herramientas básicas del control de la calidad. Seguramente ustedes las conocen. Yo lo que les puedo decir es que veo que sí saben, casi nadie les enseña bien las hojas de registro porque no se entiende que es una herramienta que al momento en que registras se acomodan los datos, se organizan para poder tomar decisiones. Todo el mundo enseña el check sheet como si fuera nada más para, como una hoja de registro, pero no, debe ser una hoja para organizar datos y tomar decisiones. Entonces, ¿cómo diseñas esa herramienta? Y así mismo podemos hablar del pareto y de la estratificación y del diagrama de pescado. Hay muchas herramientas en la siete que no están bien aplicadas por el personal de nuestra organización, ni tampoco con la alta dirección, por supuesto. Las gráficas lineales no se utilizan series de tiempo para ver cómo es la tendencia a lo largo del tiempo. Y la mayoría de las gráficas son mensuales. Caramba, hombre, pues en piso no es así. Deberías tener una gráfica de tiempo, pero por turno o por evento, por hora, dependiendo de cómo sea tu proceso. Porque ahí es donde puedes tomar decisiones más rápido. Y en las series de tiempo te vas dando cuenta también si es un problema de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, como lo mencionamos anteriormente. Para mí lo más importante no son las herramientas. Para mí lo más importante es quién en la organización va a dar el acompañamiento, la asesoría interna y la mentoría a todo el personal para que pueda desarrollar la competencia. Es decir, que pueda pasar de no lo sé a ya lo aplico de manera autónoma, como lo pueden ver ustedes del lado izquierdo. Digo, eso es básicamente teoría de competencias, de desarrollo de competencias. Yo les haría la siguiente pregunta, para que me ven, ¿qué ven ahí? Seguramente muchos de ustedes dirían, ah, no, bueno, pues ahí se ve una gráfica de líneas y se ve evidentemente que en uno de los días, pues algo pasó, ¿verdad? Entonces ahí ustedes, pues sin mayor problema, ya que están viendo esta gráfica, dirían, bueno, pues por ahí se mueve el proceso. El otro puntito debe ser un caso aislado, un caso atípico, algo pasó, fue el primero de mayo, fue un día de descanso. Tendríamos que investigarlo, ese sería un caso tipo 3. Sin embargo, sin embargo, cuando calculan el promedio de estos 15 días, agarran todos los datos y calculan el promedio. Pero no explican qué pasó en el punto 11, que es el outlier o el caso atípico, y no lo quitan del tamaño de la muestra o de los datos para calcular el promedio. Eso de entrada quiere decir que no entienden y no tienen la competencia en materia de la cultura de medición. Por ejemplo, si ven esta gráfica, ¿qué me dirían? Algunos dirían, bueno, tiene una tendencia hacia arriba, seguramente está acá, o es una desviación del proceso, y lo podemos ver así. Porque lo grafiqué, por eso es que ustedes se dan cuenta. Nuestra gente de piso, sobre todo, si tuviera esta sensibilidad, no estaría solamente reportando promedios, y lo digo en serio. Aún en situaciones como la que están viendo ustedes ahorita, se siguen calculando los promedios, y se hacen reportes quincenales, semanales, quincenales, eventuales, con los datos, estos mismos que están viendo, y se calcula el promedio del mes. Esto es un error totalmente. Y ustedes, digo, lo se dan cuenta porque lo estamos viendo en estos ejemplos. Ahorita estoy exagerando, pero puedes tener ciclos, pero los ciclos, por eso a veces uno compara lunes con lunes, martes con martes, miércoles con miércoles, o uno compara enero contra enero del otro año. ¿Por qué? Porque hay ciclos. Los domingos, los sábados, normalmente son diferentes que de lunes a viernes. Lo vemos en una gráfica, y hay personas que calcularían el promedio, y calcularían el límite superior, inferior de estadístico de control, y dirían que ese es el promedio y la banda natural de variación estadística del proceso. Es un error. Estos errores que estamos diciendo ahorita, básicamente es porque yo digo que hay incompetencia, no hay la competencia en manera de medición y mejora, que permitan tomar mejores decisiones. Entonces, tu proceso es así como lo están viendo. Sin embargo, se descalibró en algunos de los días, y sin embargo, sin embargo, en el reporte mensual o semanal, se sigue calculando un promedio que además es irreal, porque lo que estamos viendo aquí es que estamos viendo dos poblaciones o dos conductas, dos patrones, y sin embargo calculo el promedio como si fuera un solo patrón. Es decir, estoy viendo un proceso como si fuera algo independiente, y no me estoy dando cuenta que ese proceso tiene dos componentes. Pueden ser dos materias primas, dos personas, dos procesos, pueden ser dos tipos de máquinas, y sin embargo calculo el promedio. Nada más para que se den cuenta de hasta dónde tenemos incompetencia en nuestra organización. El error número 5, o el segundo del día de hoy, tiene que ver con la impertinencia. Es decir, no es pertinente la manera en que enfocamos, la manera en que hacemos las mejores. Solamente se utiliza el enfoque de solución de problemas para todo. Ustedes le podrán llamar PDCA, 8 pasos, pasos de Mike. Si usan A3 está bien, pero el A3 puede ser de 8 pasos o de Mike o de PDCA, como ustedes tengan diseñado eso. Pero en general, la mayoría de las empresas hoy utiliza solamente un enfoque, que es el enfoque de solución de problemas. Y el enfoque de solución de problemas es el que defines el problema, encuentras la causa y luego encuentras la solución. Bueno, y después le estandarizas y demás. Es tu protocolo de acciones correctivas, es tu protocolo de atención a quejas. Lo tengas automatizado, lo tengas con un formato, con un QR para que lo llenes en una plataforma. Eso es básicamente la manera, ¿no? Pero el enfoque que se está utilizando es el de solución de problemas. Aquí podemos ver que hay mejoras rápidas, también hay mejoras short kaisen, que se les llaman, ¿no? Te llaman, que no necesitan usar todos los 8 pasos. Son mejoras que se pueden hacer más rápido y a veces, pues, son inspiración. Son de inspiración de las personas. También te enfrentas a que las organizaciones quieren utilizar los mismos pasos, 8 pasos de Mike, PDCA, para temas de automatizaciones o desarrollo de nuevos procesos. Les cuesta un trabajo a las personas documentar su caso de cómo automatizaron el proceso, le pusieron sensores, lo que ustedes me digan. Pero les cuesta mucho trabajo poner paso 1, definición del problema. Paso 2, Gemba. Paso 3, análisis de pescado. Al final acaban haciendo un diagrama de Ishikawa nomás por trámite, pero llenan los formatos y se tardan muchísimo. Cuando las mejoras o eran rápidas o se podían haber documentado de otra manera, porque son un tema de ingeniería, de automatización, de electrónica. ¿Cuántas empresas siguen utilizando el enfoque de solución de problemas para reingenierías? La verdad, pues la reingeniería tiene sus propios pasos y no es el enfoque de solución de problemas. Dicho sea de paso, se llama enfoque de diseño. Y también hay organizaciones donde están desarrollando nuevos productos y servicios, pero como es la única manera de documentar algo es a través de 8 pasos o a través de Mike, pues hasta para su certificación tratan de acomodar las mejoras que hacen en ese formato, porque si no, no lo certifican. Entonces, el reto es diseñar una solución e implantarla. Y sin embargo, se les exige que utilicen análisis causa-raíz cuando en realidad no la necesitan. Y esto es un síntoma de que no se está utilizando el enfoque correcto. El enfoque se llama enfoque de diseño. Y tenemos webinars donde hablamos muy profundamente sobre qué es el enfoque de diseño, algunos de los modelos que se utilizan, cómo funcionan los 8 pasos para diseño. Yo los invito a que vean en nuestro canal de YouTube esto. Pero lo importante es que si no tienes los modelos de diseño, tampoco tienes la estructura de soporte. Es decir, si tú en tu procedimiento de gestión hizo eso, aquello, IATF y demás, tú la manera en que vas a abordar una queja o la manera en la que vas a abordar una no conformidad, solo tienes el formato basado en el enfoque de solución de problemas. Cuando la solución es una solución muy enfocada a diseño, te cuesta mucho trabajo documentarlo en ese formato que invariablemente te está pidiendo análisis de causa. ¿Está bien? Entonces tendrías que tener a la par modelos que permitan que puedas hacerlo. El más común de verdad es que utilizan acciones correctivas, no conformidad, capa en inglés, para todo tipo de quejas y soluciones. Cuando algunas de las soluciones no necesariamente van a encontrar una causa, porque ya lo que se va a hacer es una innovación o un cambio radical en el proceso. Entonces, como pueden ver, existen en la realidad dos enfoques. Y repito, tenemos webinars donde hablamos muy profundamente sobre PDCA, tenemos otros donde hablamos de Kaizen, otros donde hablamos de solución de problemas, otros donde hablamos de Q-Sistory 1 como uno de los modelos. Pero básicamente el paradigma del enfoque de solución de problemas, que es el que impera hoy y se utiliza en análisis de accidentes, análisis de quejas, no conformidades, defectos, solución de problemas, ¿verdad? Es el que están ustedes viendo. El paradigma es problema causa solución. Problema causa solución. Pero ¿qué pasa en el enfoque de diseño cuando haces una reingeniería, por ejemplo? O cuando vas a hacer una automatización que ya sabes que si cambias de manual a automático es mucho más sencillo, mucho más rápido, se recupera el costo en menos de un año. Pues básicamente los pasos o el enfoque es diferente. Aquí lo que tienes que pensar es dónde estoy, cómo es el ideal, cómo voy a alcanzar el ideal, cuáles son los riesgos que se tienen y pues pasas a la ejecución. No hay análisis de causa raíz. Si quieres ampliar o construir una planta 2, si quieres comprar el terreno de al lado, si quieres colocar unos sensores, si quieres meter un molde diferente, si quieres automatizar un proceso de facturación, pues la verdad hay muchas de estas ideas que no necesitan solución de problemas. Se llama enfoque de diseño. Y donde está el problema es que nuestras organizaciones no tienen las estructuras para poder promover este enfoque. Entonces, la recomendación número 3 del día de hoy es, pues tenemos que sumar a las competencias del personal que las capacitamos mucho en el enfoque de solución de problemas. Tendríamos también que capacitarlas en el enfoque de diseño y los diferentes modelos. Esto nuevamente empezando desde la alta dirección, los mandos medios y el personal en general. ¿Por qué? Porque es mucho más común que sea el rol de la alta dirección y de los mandos medios el estar utilizando este enfoque de diseño. Es el enfoque de cambio, el enfoque de articulación, el enfoque de planeación, el enfoque de gestión de proyectos, project management. Muy bien. ¿Qué coincide? Pues entre más vas subiendo en la pirámide de la organización, pues tus retos empiezan a ser más de planeación y más de diseño. Y mientras más estás en la parte operacional, pues la verdad es que el reto es encontrar las desviaciones del día a día y tratar de hacer mejoras. Esto entonces nuevamente se parece al anterior. ¿Hasta dónde hemos desarrollado las competencias en el enfoque de diseño? Y si no lo tenemos, quiere decir que somos impertinentes porque no estamos utilizando el modelo correcto y el enfoque correcto para cierto tipo de retos que tenemos todos los días en nuestras empresas. Por eso hay una diferencia y por eso se separan los que dicen es que la innovación es mejor que la mejora continua. No, todo es mejora. Lo que pasa es que hay mejoras que son con el enfoque de diseño y mejoras que son con el enfoque de solución de problemas. Pero hay innovacioncitas e innovacionzotas. Y hay caicencitos y hay caicensotes. Entonces no va por ahí. Es un tema de enfoque. Espero que esté claro. Por eso lo estamos poniendo hoy como un error que tenemos que resolver. La recomendación cuatro, muy a la par de este segundo error del día de hoy, es que no hay un lenguaje común que fortalece la cultura de planeación y la cultura de mejora continua en materia de la parte del enfoque de diseño. Si ustedes tienen equipos de mejora, seguro se han enfrentado a equipos que casi casi en el mismo mes en el que se forma el equipo, el mismo mes en donde el equipo empezó a reunirse, tomar datos del pasado, ya tenían las soluciones. Y es un caso que reportan de tres meses, pero todo lo hicieron en un solo mes. Entonces, la verdad, una de dos. O era una mejora rápida, o la verdad es que debieron de haber utilizado mejor los pasos del enfoque de diseño. No los debemos haber metido en el enfoque tradicional de ocho pasos con haciendo Ishikawa y demás, porque no es lo que necesitaban. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hay que robustecer? Uno, el enfoque de procesos. Si ustedes han trabajado con compañeros y con jefes, se dan cuenta, ¿verdad?, que no es fácil diagramar un proceso. Es decir, se necesita cierta habilidad para diagramar paso uno, paso dos, paso tres. Es toda una habilidad que hay que desarrollar. Existen a la par de las siete herramientas básicas, las que se llaman las siete nuevas herramientas. No es el objetivo de hoy hablar de todas ellas. Tenemos webinars donde hablamos de las siete nuevas herramientas. Yo los invito a que las vean, ¿verdad? Sobre todo porque muchas de las traducciones que han llegado al español, al inglés y al español, están incorrectas, las siete nuevas herramientas que nos enseñan. Pero, bueno, son herramientas que son del enfoque de diseño. Y, obviamente, los que han tomado cursos de gestión de proyectos, project management, los de cambios, ¿no? Change management, entre otras, técnicas de diseño, cambio, innovación, pues, todas estas entran dentro del enfoque de diseño. Muy bien. Entonces, sí hay que incorporar a nuestros programas de capacitación y a nuestras matrices de competencias, todo lo que tenga que ver con el enfoque de diseño. Y, por supuesto, tenemos que estar muy, muy, muy atentos a fortalecer las estructuras de soporte, desde capacitación, consultoría interna, los roles de los directores, la manera de cómo seleccionas los problemas y cómo seleccionas los métodos, que siempre vengan desde el lado de competencia. No digo, es que no nada más les demos una barnizada de dos horas de qué son las herramientas. Tenemos que garantizar que las pueden aplicar de manera autónoma. Las siete herramientas básicas, ahorita nada más de manera enunciativa, son el diagrama de afinidad, está el diagrama de relaciones, está el diagrama de árbol, las matrices. Tenemos también una herramienta que hoy ya prácticamente no se usa como tal, que es el diagrama de árbol, que hoy ha sido sustituido por project, por los GANs con dependencias. Está también una herramienta japonesa que se llama el PDPC, que es una herramienta de riesgo y de escenarios, muy bonita. Y, finalmente, una herramienta de análisis multivariado, que se llama, bueno, los japoneses le dicen Data Matrix Analysis, pero en realidad es análisis multivariado, ¿está bien? Y, pues, es interesante que esté dentro de las herramientas de planeación, sobre todo porque hay que hacer experimentos, hay que hacer escenarios, hay que hacer relaciones, hay que hacer pronósticos, por eso se utiliza ahí. Entonces, yo tengo capacitada a mi personal operativo, no solo en herramientas de medición, como son las siete herramientas básicas, bueno, el pescado no es de medición, pero en herramientas de solución de problemas, sino los estoy dotando también de herramientas para administrar lluvias de ideas, para administrar juntas, para dar seguimiento. Esas son las siete nuevas, por quienes no la conozcan, yo los invito a que vean nuestros webinars, o lo busquen en los buscadores en Google y puedan ustedes tener mayor capacitación. Y, por último, el día de hoy, nuestro tercer error, yo lo llamo la ignorancia, ¿está bien? Y la ignorancia, pues, tiene mucho que ver con el tipo de proyectos que estás haciendo y el tipo de modelos que incorporas. Nos encontramos con que uno de los errores más fuertes, ¿no?, más grandes, perdón, que hay, es que las organizaciones hacen proyectos, pero no necesariamente están preocupados por desarrollar una cultura. Y esto lo podemos ver muy fácil, es decir, hay participación de las personas solamente cuando hay equipos por proyecto. Pero si en esos meses no hubo un proyecto al que te inviten, pues tú no estás haciendo ninguna mejora. Esto es lo que hace que, pues, las organizaciones tengan 20, 30, 40 proyectos en empresas de mil personas, pero nunca van a llegar a un métrico de número de mejoras por persona por mes. ¿Cómo logramos eso? Y esto básicamente es porque están utilizando un solo método. ¿Cuántas organizaciones no conocemos que casi dicen que su propósito es utilizar solo ese método o ese modelo? Bueno, puedo decir algunos, pero ¿cuántos no escuchamos en el pasado que aquí solo hacemos Six Sigma? Bueno, Six Sigma está bien, es una manera de llegar a un resultado, pero no vas a resolver todo con eso. No todos van a tener el nivel de Black Belt o de Dream Belt a nivel operativo o a nivel directivo. Entonces, ¿cómo logramos una cultura de medición? Además, no todo se resuelve con estadística. Pero sí vemos organizaciones que están muy centradas en yo soy Lean, yo soy Six Sigma, yo soy de esto. Pues no, tenemos que ver que hay diferentes tipos también de metodologías y modelos. Es decir, también quienes hacen diferentes mejoras son áreas que tienen que ver con seguridad, con mantenimiento. Tienen también sus propios modelos. Entonces, hay un uso limitado, repito, a un modelo. Es decir, como que es casi dogmático el ser de la escuela de Lean, D-Mike, Six Sigma, PDCA o como ustedes le quieran llamar. No estamos nosotros adaptando el modelo a la necesidad que tiene nuestra organización y nuestros retos. Si no creemos que porque enseñamos un modelo, se van a resolver todos los problemas. Eso no funciona. Si tú tienes cabeza de martillo, a todo le vas a ver cara de clavo y eso no funciona. Esto hace que también las organizaciones no tengan un enfoque correcto de reconocimientos porque solo reconocen cuando hay ahorro económico. Pero no hay reconocimiento para el esfuerzo. No hay reconocimiento para las mejoras diarias, que no son correctivas, pero que son mejoras que el personal que está ocho horas en el nivel que esté, directores, gerentes, criaturas, supresores, operarios. Se les ocurre en un chorro muchas mejoras y sin embargo no está listo el sistema de reconocimientos, ni de documentación, ni de reconocimiento. Y la verdad es que la alta dirección asume que su rol en la promoción de mejora es estar auditando y revisando y cuestionando los proyectos de abajo, el personal que forma equipos abajo. Pero no se cuestiona cuáles son los proyectos estratégicos, transformacionales de nivel directivo que se deben de implantar para promover la mejora continua o la innovación en la organización. O sea, no hay un alto compromiso, por así decirlo, de la alta dirección. Entonces, a continuación, es algo que también tenemos webinars completos donde hablamos de todo esto. Pero para que vean esquemáticamente a qué me refiero. Una es que existen enfoque de solución de problemas y entonces hay ocho pasos, PDCA, ruta de calidad, los métodos de mejora rápida, Just Do It, que utilizan análisis de causa raíz. Por supuesto está el 8Ds, acciones correctivas, no conformidades, el CAPA, si es que lo hacen en inglés, el Quick Response, Fast Response, dependiendo de cada organización. Six Sigma de Mike, de Mike solito, cinco pasos, los eventos Kaizen, pero con análisis de causa, los cambios rápidos. El ESMED es un modelo de enfoque de solución de problemas. Tenemos mucha la teoría de ergonomía, los pasos que utilizan para mejorar son método analítico, tema de mantenimiento, mejoras enfocadas, análisis de los accidentes. Los de seguridad e higiene utilizan un método de solución de problemas para analizar un accidente y también quienes hoy están utilizando un modelo que se llama tipo 3 que tiene que ver con riesgo. Pero yo les pregunto, ¿sus procedimientos de los sistemas de gestión, de su sistema de gestión de calidad, medio ambiente, como quieran, Food Safety, contempla también modelos de diseño? ¿Tienen ustedes implantados, por ejemplo, 8 pasos para diseño, mejoras rápidas con enfoque de diseño, Just Do It con enfoque de diseño, Design for Six Sigma, tienen evento Kaizen con enfoque de diseño, desarrollo de nuevos productos, entra dentro de los pasos para desarrollar un nuevo producto, entran dentro de diseño, innovación en procesos, automatizaciones, sensores, ¿no? Todo esto, reingenierías de procesos, rearquitecturas de negocio, de modelaje, portafolio de proyectos, project management, equipos de innovación, innovation hub, design thinking, todos entran en el enfoque de diseño. Tú tienes lista tu estructura para poder enfrentar los retos, las quejas, las desviaciones, con ambos enfoques y con modelos que te convengan de los dos lados y la mayoría de las organizaciones no lo tienen. ¿Está bien? Entonces es parte del problema. Entonces la recomendación, aquí es bastante, bastante sencilla, hay que conocer e implantar diferentes modelos para cada uno de los dos enfoques, no solamente el de solución de problemas, sino también el enfoque de diseño. Mi recomendación sería que pues también hicieran un inventario de todas las mejoras que se hacen en la empresa, porque no solo los de calidad o los de mejora continua o los de excelencia operacional hacen mejoras. También existen otras mejoras. Los compañeros de seguridad utilizan un método para detección, condición insegura, acto inseguro, tienen métricos y tienen pasos para analizar un incidente y tienen pasos para analizar un accidente. Si uno se fija en las hojas de cadena de hechos o de lo que sería el modelo de error humano y demás, todas tienen el enfoque de solución de problemas y las mejoras que se hacen en seguridad también deberían contar como mejoras. Todas las no conformidades las ven así como parte de un proceso de certificación del sistema de gestión, pero no las integran a los proyectos de mejora. Yo conozco organizaciones donde están como hasta polarizados, los de aseguramiento están polarizados con los de mejora continua. ¿Cuántas mejoras no hace tecnología? IT, TICS, muchas. ¿Cuántas mejoras no hacen los de mantenimiento todos los días y no las documentamos? Por darles un ejemplo, entonces las recomendaciones, hay que articular todo tipo de mejoras en la organización. Y repito, los que son de OPEX y solo están enfocados a productividad, están perdiendo una gran, gran, gran oportunidad, perdón por repetirlo, de ser realmente el cerebro de toda la mejora y el capital intelectual de mejoras de una organización. Entonces habría también que definir los modelos que sean adecuados para cada una de las necesidades de la organización. Si ustedes dicen, oye, ¿a mí qué me recomiendas? Pues bueno, yo recomendaría que tuvieran mejoras rápidas y escogieran sí uno de los modelos PDCA o DMAIC o 8 pasos para los temas de solución de problemas. Y el de mejoras rápidas para diseño es el que les va a empezar a ayudar a crecer. En diseño seguramente habría que ver qué hace tu organización para desarrollar nuevas cosas, para atender retos totalmente diferentes, ¿no? Y los vas integrando. Y en este sentido, pues yo creo que podemos ver que hay que desarrollar a las personas, capacitarlos, entrenarlos con sus herramientas propias a lo largo y ancho de la organización. Repito, con un enfoque de competencia, es decir, no solamente que sepan qué es el diagrama de afinidad, pero que lo hayan hecho, que lo hayan ejecutado, no solo en un caso práctico, sino también en un proyecto real de la organización donde haya una mejora real y que ayude a generar autonomía en todo el personal. Pues bien, estos son los tres errores de la segunda parte del día de hoy. El personal no tiene las habilidades básicas de medición y mejora y el personal me refiero desde mero arriba hasta abajo en la organización. Los proyectos de mejora requieren un enfoque de diseño, pero la empresa solo tiene el enfoque de solución de problemas. Entonces, pues para muchos es burocrático estar llenando un protocolo de mejora. Y seis, el modelo o método requerido no lo tiene implantado la empresa o institución, ¿está bien? Entonces, ahí necesitaríamos, pues que dentro de los enfoques que ustedes quieran, deben tener los dos enfoques, eso sí, pero no tienen que tener los 22 o 20 y tantos modelos que tenemos detectados que puedan ustedes utilizar. Y eso va a empezar a generar un balance y es por eso que ya las áreas de mejora continua y de innovación pues son estratégicas para la organización. Entonces, nosotros podemos, acérquense con nosotros, nosotros podemos darles retroalimentación para poder fortalecer y alinear inteligentemente la estrategia de sus negocios. Tenemos más de 33 años promoviendo la mejora continua y creo que podemos seguir contribuyendo muchísimo más. Acérquense entonces con nosotros. Ahorita vamos a, vayan escribiendo sus preguntas aquí en la zona del chat, si gustan, o en questions and answers, lo pueden hacer en el chat de YouTube Live y en la zona de comentarios de redes sociales, LinkedIn y Facebook, para que lo puedan ver. Bueno, ahí estamos entonces a sus órdenes en este sentido.